¿Sabés que graba bien? Lo que pasa es que hay niños que funcionan con una dinámica rápida y otros con una dinámica densa y ningún otro dos es mejor pero el suyo es dinámica rápida entonces con eso el disco da para la misma cosa 7 vueltas y los otros dan una muy lenta pero la da igual y si en algún punto convergen me quedé con la sangre pero me di cuenta que tenía razón mucha razón yo quiero decirlo de ellos yo es un manso y tranquilo pero la oleada de afecto que produce es muy grande es indiscutible que la maneja porque desde el lado de los que son como yo que me cargan el muro de la puerta ¿entendés? no tiene punto de crítica para mí lo único que tengo que hacer yo con el tanito es admirarlo quedarlo como él es aparte de la gente con la que se rodea está el negro Tordó el moni servualde el moni servualde Albert y Tott son gente de una fínica increíble el prego este increíble todos el moni servualde el moni servualde es un maro ¿Y el otro bien? ¿Esta como se llama? ¿Esta es un minuto de Tantor? ¿Era qué? Era un minuto de Tantor ¿La verdad que no? No, yo de Tantor, ¿verdad? ¿De Stark? ¿Cómo es que es Tantor? ¿El otro? Ah, ¿de Stark? ¿Qué es? ¡Uh, y lo que... El vitalicia no es tan bueno ¿Esta es el de Nicolás Tantor? ¿Cuál? Mancini, Daniel Mancini Es horrible, señor ¿Y nena? Para mí, lo peor es el reciclante ¿Qué hicimos? Así directamente. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí. No me pareció un recital malo, simplemente que yo esperaba más. Aparte, no me gustó que formara para el pueblo. Que no la cante. Que no la cante, mató. Yo no la canto por tal y tal cosa. Porque ustedes saben que no la puedo cantar, no me la pido. Pero no que cante. Para el pueblo lo que es el pueblo. Pero más y tranquilo. O una u otra. Dejá para el pueblo ahí. Fíjate que no se contradice. No, no, no. No se contradice de ninguna manera. Mal hubiera sido si dijera, vamos a tomar los fierros ahora, vamos a luchar contra el enemigo. No, porque el enemigo está en uno mismo. Y el talo lo que muestra es eso, es uno mismo. El talo lo que muestra es la posibilidad de ser uno mismo. Una gente tiene derecho hasta equivocarse. Viene o a Cantillo, o a Marilina, o a Norman Biesky. Vamos con gente que, estoy queriendo que se caiga y no está. Cedrón. Hay gente que se enganchó en una guerrita muy dura, muy fea. Pero que en definitiva también se dio cuenta de lo justin que fue esa experiencia. Y eso mancomunaba a la bola de afecto que conlleva la imagen de Pierre y el talónimo como persona. Quiere decir que hay una bola de emotividad real que es necesario no dejar de lado. Hay que observarla con cariño y ayudarla inclusive. Porque el talón no vamos a decir que lo encontraste en algunos sites feos. En algunos sites... Cagarse en la gente... Nosotros le decimos una nota ahí. Genial. No, yo iba a la parte... ¿A la parte de los temas? De la parte musical y de los temas. De ninguna manera juzgar la ideología de él. Esa es otra cosa. Y... Una mina me dijo. Y ahora va cualquier la alderón. Me quedé pensando. No sé. No sabía qué decirle. Me quedé con la mina así mirándola y... ¿Qué le diga? Es palabra, ¿no? Si me dijo así. Ahora va cualquier una. La alderón. Fue... Con cierto. El día que tocaron ustedes. ¿Qué día fue? El 1 de junio. No sé. El 4 de junio. Sí. Que se fue por Chico. Pero vos viste tanta mierda como a la alderón. No. Cuando vos viniste. Acá. Pero eso es porque está creciendo. Está expandiendo. La gente está perdiendo mundo. La gente va y ve un espectáculo de categoría. Entonces la gente que... Que tenía... Que tiene 30 años. No era. No era. No era. No era. Gente que se visita. Sí. Muy débilmente. ¿No era? Es música. Gente que sé que se... Es erudita. Es erudita. O gente que por ejemplo hoy me contaba el almacenero que una señora que no entiende nada de música o que ha escuchado la música él hablando con eso dijo que le gustan los abuelos, porque ahí viven cerca de casa uno de ellos dijo, ah los abuelos de la nada me gustan me gusta porque lo que se escucha es música y es verdad, es un grupo de cinco profesores son cinco profesores, el profesor no, 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 el profesor correa puede ser que pueden tener una gran capacidad para la escena o una gran capacidad para la divertencia porque son profesores que están yo veo lo que estoy pensando en estos momentos, yo veo que dentro de tres meses me voy a dar vuelta con los abuelos y ellos me van a poner el rostro de ese evento del mes claro, porque yo la verdad, los abuelos del disco no me gustan lo mismo te gustó con Celeste, Celeste es una clase de disco pero yo Celeste la vengo siguiendo desde la primera vez que estoy con Tancarín que ya me consiguió una grabación, me gustó y después, creo que fui entre el Tracto y Claxon el año pasado más o menos 22 veces te voy a decir que no transmite lo mismo que el libro no, de ninguna manera, no, y estos, ni hablar, estaba en el circo, pues la tengo que te voy a dar vuelta de aquí, eh ¿qué te pareció el juego en el que buscaba? ¿qué? ¡Los abuelos! me vino bien ahora, como era, no sé ¿se entendió o no? no sé, tenía un poco rápido o sea, fue entendible, viste, las palabras se entendían pero rápido no fue, no fue, no fue no fue el suelo no fue el suelo no fue el suelo pero yo lo vi, lo vi lo mismo ¿viste el buraco ese? no, no, buraco no tiene nada que ver pero los elefantes están a poder tener que pasar y tengo una valija y también se ponen una valija y se ponen un poco atrás no, no, no aparte es que tienen unos pintos y una ciudadana, que son unos canchas allá ¿solo los abuelos de un santo? no, no sé lo que con Pedro y Pablo ¿sabieron los abuelos de un santo? ¿con Pedro y Pablo? claro, ¿en qué tema fue? no sé en qué tema fue en Nieto, en Nieto también ¿cómo fue con Nieto? no fue nadie bueno, era mil, no mil personas no, Pedro y Pablo lo tristico y ustedes también no, ustedes lo reventaron ustedes y Pedro y Pablo el Marte lo reventaron no, no, el lunes había gente con Pedro y Pablo pero no al mango y ahora el viernes y sábado Pedro y Pablo no iba a estar al mango especialmente el sábado pero digo que venía mal acá ustedes se levantaron acá pero el puyos jugó al clínico y además ojo, las entradas reglaban el plata las reglaban el plata reglaban 200 entradas que las personas que son 200 pedazos pero que pagó son 6 pesos y vos desde que viniste acá ¿cómo ves el movimiento? desde que viniste hasta la guerra y de la guerra para acá las estapas o cómo lo ves ¿cómo lo viviste vos? yo creo que fue un año pasado ¿no? si un año pasado un año y algo cuando viniste de acá ¿con qué te encontraste? un picadero y cuando viniste de acá y cuando vine yo tenía miedo porque ese miedo que teníamos todos los argentinos y después yo salí con un número incondicional, muy fuerte y desfachetado como es el rock y recibí en la falda una enganada de maldición de parte de los prologistas que estaban ahí ¿no? pero en la mitad del concierto ya se dieron vuelta y se dieron cuenta de que había música buena y arriba así que chiscaron cuando nos bajamos fue una ovación delirante y es comprensible porque yo soy Miguel Abuelo y Miguel Abuelo es un número fijo nuevo en este país si y los abuelos de la nada somos un número absolutamente nuevo y aquí todo lo nuevo tiene que pasar la prueba del filetonaje que viene a tirarte cosas a veces reaccionar y es horrible realmente que los pibes tengan que entrar por ese aro con hermanos viste con pibes que están arriba del escenario que son como ellos viste que bueno les tocó esa pero yo no elegí ser músico a mí me elegí odio para que sea músico entonces no me merezco eso ni se merece ningún pibe de ningún grupo de la vida viste ni los violadores ni Palpo ni 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 nadie en la vida me dice que fue un grupo de abominables que me estén tirando porquerías ¿no? pero yo creo que el público también se está respirando esa gente que tiraba cosas era porque estaba muy aplastada el gobierno la detención la policía pone muy nerviosa a la gente que también son amigos y... hace que la gente te ponga muy nerviosa y muy loca y busque vidas de salida y hace también de que los músicos no tengan una energía explotable porque si vos explotás mucho tus dones histriónicos en este país en seguida lo daban por puto o por... o por... qué sé yo hay unas capas sociales que... que... que comprenden menos rápido que otras capas entonces... este... ahora yo podría decir no la cosa ha evolucionado bastante porque estuvo barro donde se respiró un clima bastante bueno nos desfilaron muchos músicos no fue tan popular que no ni hubo la música para vos no fue medio decepcionante barro hay un punto de vista barro fue organizado sin el más mínimo criterio humano en un corral situado en Barrio Norte cercaron a unos cuantos miles de jóvenes los hicieron insolar no les pusieron puestos para que tomaran algo los precios eran demasiado altos porque el número era alto ahí estaba de Leon Gieco hasta el grupo B8 que trabajaban y todos costaban una... un dinero de acuerdo al material que movían también y de acuerdo al valor del número ¿no es cierto? pero esto pero esto encareció mucho la cosa para ese momento que la gente estaba tan pobre como ahora y... yo pienso que estuvo mal porque esto lo digo a nivel de denuncia que no se puede no se debe hacer esto con nosotros no se nos debe asinar nunca más en un corral por más Barrio Norte que sea por más negocio y por más barato que salga yo declaro y denuncio a todo aquel que realice un festival al aire libre sin que tenga árboles a sus alrededores el festival sin que tenga sanitarios sin que tenga la posibilidad de darles a los artesanos que son los primates de nuestra generación los primates como monos lo digo como monos humanos que trabajan con sus manitos y que con eso crean cosas preciosas que nosotros nos colgamos y nos ponemos que no haya que no haya lugar para que puedan exponer pintores escultores fotógrafos y que no haya un espacio alternativo donde además del elefante que fue una idea maravillosa hayan escupefuegos existan escupefuegos bailarines equilibristas en fin presentan una estructura coherente con lo que es el rock y a mi me asombra mucho que la revista Pelo haya hecho eso porque Daniel Ripolle es un tipo muy experimentado pero se ve que está más experimentado en otras cosas en este momento que en dar el verdadero placer que nosotros necesitamos y que él ya con tantos años de estar al frente de la revista Pelo debería de haber palpado y haber tenido esta conciencia de la que yo estoy hablando a todo esto le mando un gran beso y coraje para el próximo recital pero que no se digne hacerlo ahí porque yo lo voy a denunciar a mi gente que son ustedes y él también es mi gente no... usted le queres preguntar ahora no... pero a ella se la pregunta vos lo digas no... pero ahora claro haces una pregunta ¿leíste esta nota? no... no... si ¿la leíste? es muy buena si ¿que te sugirió? ¿que te sugirió nuestra nota sobre Me pareció que el título es demasiado título por la nota, porque la nota no habla tanto de la violencia. Y yo digo, justo acá, que se llama así y al final no tiene tanta rosca en la onda de violencia. No profundizamos sobre la actualidad. Los políticos, ¿quiénes son? ¿Son músicos o van a recomendar algún partido? Se le pone muy loco. No le gusta que hablemos tanto de la violencia. Pero músicos, a partir de sus zapatos. A vos, básicamente, la política nos interesa tanto. Sí, pero no te voy a votar y todo. Claro, pero no tenés la... No sé... Las ganas de que se meten otros músicos en la política. Ah, no, no. Sí, no, ya se sabe. ¿Y por ti te lo pensás? No, 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 yo no meto. No porque tengo que conservar mi independencia. Un artista no se puede mezclar en política. Porque puede llegar a perder la cabeza, o la peluca. O caerse al agua. O por ahí. O por ahí. Qué sé yo. Agarrar... Mira, hay un dicho que dice... Cuando el pájaro vuela, tiene que tener atención. Porque los cazadores siempre andan rondando. Y entonces dice, hay que volar, pero no tapar el sol. Ah, eh... El sol siempre... Hasta ahí nomás. No, el manejo que dan las productoras en esto de no apoyar a los grupos chicos o de patear a los que no son comerciables. ¿Qué te parece? Mirá, me parece que vos tenés... Me saca de varios tipos de productoras acá. Porque personalmente, para mí, te digo, es una empresa a brazas y otra a brindas. Claro, en principio es eso. Existen varias divisiones y sistemas de producción. Vos tenés la gente que contacta a Virus, que contacta a Helicóptero. Vos tenés la gente que contacta a Bulo de la Nada, Suéter. Vos tenés la gente que contacta a León Gieco. Eh... Bueno, la hermana de Cantilo. María José. María José Cantilo. Y así, interminablemente, hay una cantidad de productoras. Vos tenés la gente que tiene a Papo y a... A B8. Y a B8. Es un diferente tipo de producción. Y que, en realidad, todo el mundo cuida de las cosas nuevas, tratando de buscar cosas nuevas. Pero, vos imaginate, en un país donde las productoras también son pobres. Porque que vos estés en la punta de una montaña, no significa que la montaña sea alta. Podés estar en la punta de una montaña baja. Como este es un país donde no circula el dinero, ni circulan los materiales americanos con los que nosotros trabajamos, pues la montaña es la más bajita que hay. ¿Viste desde Estados Unidos? Por ahí, Daniel Greenbank. Está... En una... ¿Qué montaña está? La ventana. Está... La montaña... 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 Daniel Greenbank, a los ojos de un productor americano, la montaña de él, la Cufribe, está en Loma del Mirador. Y el otro está en la Concagua. Y el otro está en la Concagua. Y con unos bastos de teléfonos correlativos y de luz y de agua y de alquiler. Por lo que... Creo que la situación es bastante general. No es que lo esté defendiendo a las empresas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Feor. Está feliz. ¿Pero por qué acá siempre están las mismas caras ahí? Es que no... No salen talentos nuevos. Hay un estancamiento. Es raro entonces. Mirá, despedida. Yo nunca he visto tantos grupos como los que veo en la actualidad. ¿En cantidad? Perfecto. ¿Qué puedo nombrar? Al grupo de ocho. A la torre. A suéter. Vivos. Los helicópteros. Púrpura. Púrpura. Este... Fabiana Cantilo. No me voy a llamar. María José Cantilo. Los Twists. Claudia Puyó. Claudia Puyó. Los Violadores. Funtó Batrío. Alfonso Se Entrega. Nylon. Pedro Conde. Hay una cantidad enorme de emergentes. Lo que pasa es que lleva tiempo porque estos pibes, la mayoría, están con... compensados... En estos pibes, están compensados la edad que tienen los años de oficio y la cantidad de trabajo efectivo que han realizado con una medida de éxito desproporcional completamente que pueden llegar a tener García, Pineta o León o X. Pero los tipos estos están rompiendo el culo desde hace mil años y han pasado las de la puta porque yo no quisiera estar en el pellejo de León cuando el tipo estaba acá y se la pasó con su mujercita y luchó y se la hizo y Dios le dio la suerte. ¿No? O un Tarragorroz. Son personajes que vienen luchando así palmo a palmo al terreno y que los pibes se lo van a tener que ganar también. Y esto le va a costar exactamente las dificultades y las oportunidades propias de su tiempo, de su medio y de su oportunidad y de su talento. Desde allá yo soy un propulsor, promulgador, apoyador y empujador de toda la gente que está un peldaño más atrás en algún aspecto. A mí, realmente me interesa la interrelación y no podría llevarme por una cuestión de espíritu personal mal con ninguno de estos personajes, por más mal que toquen. Yo no sería capaz de no aplaudir a un músico si se está expresando o a un mimo si se está actuando. No, no. Yo soy el primero que dice ese señor tiene el coraje de estar ahí arriba. Porque justamente, ser un artista representa tener un negocio, tener un coraje y representa la misma potencia que puede tener un verdulero para presentar su verdulería y que su verdura esté fresca y al día y que sus clientes y a sus clientes tenerlos robustecidos con un material que les cuesta enormemente y que sea bueno de vista y bueno de... No, yo te lo decía, yo te lo decía porque claro a lo mejor fue porque el rock comenzó desde aquellos tiempos, pero tipos como Spinetta, Charlie con 22 años o 23, que es la edad de muchas de esas chicas jóvenes, ya tenían un nombre muy grande en todo esto. Sí, pero tenían un nombre pero no tenían un mango en el bolsillo. Pero Charlie dijo que después de su llena y no podían atacar más. Bueno, después de su llena, sí. Sí, pero Charlie era un zaparrastroso arrastrado por los revientes. Con mi colegio, Charlie. Tocando la guitarrita y recibiendo patadones de todos lados como recibe cualquier rocker. Y como recibió desde Papo hasta Regó. Los rockeros somos un cúmulo de patadas. Y emergimos de esa bosta y nos fuimos iluminando de la fuerza de ir y de no desmayar ante la dificultad. Pero creo que esto pasa en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos también pasa, yo creo que me diga. No te creas que cualquiera trabaja en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos son 300 millones de monos. Claro. Y corre la guita, entonces ya el tipo sufre menos. Porque bueno, no me dejan entrar acá, me voy a comer una pizza allá enfrente. Bueno, me voy a poner un partido del bowling allá. Y después que lo metido esto me compro un cola de mono. No, tenés para decirlo. Acá tenés una u otra. ¿Tenés tiempo para hacer otras cosas que te interesan? Como si me imagino el teatro y eso que dijiste de los mimes de presión corporal. Sí, sí, sí. ¿O la música no te da...? No, 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 no. No fui a ver, qué sé yo. Fui a ver, qué sé yo. Mide cosas. Un robertismo granados. Un blues. La obra que dirigió Rubén Correa. El de Roberto Arte. Los Siete Locos. Libros. Libros. Autores. Fes. ¿Sabes qué? Descruyó mucho Demian, ¿no? Por supuesto, yo sí. De la generación hippie. Todos los hippies me pegó muy fuerte. Es tu mejor libro que leí en mi vida. Sí, claro. Sí, por eso hay varios más. El Principito. O... 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 sino que justamente es lo que te saca de los contextos envolventes y más bajos como puede ser la guerra, como puede ser... todo, todo, te da inteligencia y amistades como para poder elevar tanto materialmente como eventualmente. ¿Vos pensás que el espíritu humano no tiene límites? Todavía no se los he encontrado, cuando encuentro te llamo por primera vez en la vida. Gracias por ver el video.